Te damos la bienvenida a Territorium, la nueva plataforma de aprendizaje virtual que el SENA pone a tu disposición y que permitirá a más de 2 millones de colombianos ser parte de los procesos de formación que desarrolla esta institución. Territorium es un escenario de aprendizaje innovador, de fácil navegación, amigable, que permite acceder a contenidos y materiales del curso, participar en canales de comunicación sincrónicos y asincrónicos, desarrollar actividades de aprendizaje para el logro de las competencias establecidas en los programas de formación, crear y participar en grupos de estudio. De igual forma, Territorium te permitirá gestionar y realizar seguimiento a tus procesos de formación mediante la incorporación de novedosas estrategias como Gamificación Portafolio de evidencias Encuestas para medir la satisfacción de los alumnos y el proceso de formación Reportes de calificación y seguimiento Tutorías personalizadas y grupales Con la implementación de Territorium, el SENA reafirma su compromiso con la economía naranja y el posicionamiento de la educación 4.0. Así que ¡felicitaciones! Ya haces parte de Territorium, la comunidad de aprendizaje más grande que tiene Colombia. Te invitamos a participar activamente en cada escenario, pues estamos seguros de que además de enriquecer tu perfil profesional, propiciará el desarrollo de las competencias que requiere la Cuarta Revolución Industrial. Contamos contigo para que esta experiencia sea maravillosa. Contamos contigo para que esta experiencia sea maravillosa. Gracias.